Hola, buenas tardes. Aquí estamos un día más para hacer un nuevo directo con Vitruviarte, con Hugo. Y nada, vamos a esperar un poquito a ver si se conecta y comenzamos a hablar de dos de las obras más interesantes que tenemos en la zona del País Vasco. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas. Vamos a esperar un poquito a ver si se va conectando la gente. El otro día se emplazamos, Hugo y yo, al día de hoy para hablar de dos nuevas obras. De nuevo volvemos a hablar, en mi caso, de una obra vizcaína, en el caso de Hugo, de una obra de Vitoria Gasteiz. Y bueno, en mi caso, el día pasado, el anterior directo que realizamos, hablamos, en mi caso hablé bastante rato, ¿verdad Hugo? sobre la Basílica de Santa María de Portugalete, pero sí que es verdad que comenté que quizás será interesante el dejar el retablo aparte, porque en sí mismo tiene muchísimo que tratar, muchísimo de lo que hablar. Entonces, por un lado, yo hablaré de esto. En el caso de Hugo, va a hablar de la Iglesia de San Pedro de Vitoria. Lo hará de una forma más general, arquitectónicamente, y luego pasará a hablar, en parte de su explicación, de un retablo. Y entonces, pues bueno, inicialmente hemos quedado en que va a empezar Hugo, porque así también nos hace una contextualización del gótico. Luego ya pasamos hacia el Renacimiento, enlazaríamos con la obra que va a tratar, el retablo que va a tratar él, y el mío, que son ya renacentistas. Así que nada, te doy la palabra a Hugo. Yo comenté un poquito cuando hice esa publicación sobre el directo, que teníamos a ese artista invitado, que es Juan Dayalados, que trabaja en las dos obras. Entonces, nos sirve un poco para hacer de nexo de unión entre lo que es el retablo de los Reyes, de San Pedro de Vitoria, y el retablo mayor de la Basílica de Santa María de Portugalete. Eso es. Entonces, creo que es una obra que conecta muy bien estas dos obras de las que vamos a hablar. Para entender el contexto de la Iglesia de San Pedro, hay que entender un poco la formación de Vitoria Gasteiz. Voy a hacerlo lo más brevemente posible, lo haría para mucho más, pero un poco para contextualizaros. Entonces, bueno, os voy a poner la imagen. Y este es nuestro casco medieval. De este casco medieval habla Víctor Hugo, de París, y dice de él que era, de cuantos había visitado él en Europa, junto con Nuremberg en Alemania, los que mejor conservaban la esencia medieval. Vemos un urbanismo de plano radioconcéntrico muy característico de la Edad Media y se ven muy claramente las diferentes fases constructivas, o urbanísticas, mejor dicho, que nos van a ayudar a entender también la Iglesia de San Pedro. Entonces, lo voy a hacer muy brevemente. Aquí tenéis las tres calles de lo que fue la aldea de Gasteiz. Deciros que, contra lo que piensa mucha gente, el nombre de mi ciudad, Vitoria Gasteiz, viene dado por el nombre de la fundación de la villa por parte de Sancho VI de Navarra, de Sancho el Sabio, que funda la villa de Nueva Victoria, que con el tiempo pierde la Nueva y pierde la C y se queda en Vitoria, más Gasteiz, que era el nombre de la aldea que existía sobre este cerro antes de la concesión del fuero por parte de este rey Navarro. De tal manera que estas tres calles que tenemos aquí, el núcleo fundacional de lo que es la villa de Nueva Victoria y las tres calles de lo que era la aldea de Gasteiz, las vemos en lo que los vitorianos, Campillo, que se ve aquí muy bien, son esas tres calles que he marcado en rojo. Pero para entender San Pedro, bueno, la Iglesia de San Pedro está ahí, exactamente. Entonces, para entender esta iglesia, tenemos que ver el primer ensanche, el de 1202. En el año 1200, Alfonso VIII de Castilla asedia esta villa de Nueva Victoria y la conquista, pasando a partir de ese año al reino castellano. Dos años más tarde, en 1202, las tres calles que componían esta villa sufren un incendio y lo que va a hacer Alfonso VIII va a ser, además de reconstruir estas tres calles, ampliar el fuero a tres calles más. Y en este contexto es donde tenemos la Iglesia de San Pedro. Son las calles de la correría, la calle de la zapatería y la calle de la herrería, donde está situada esta iglesia de San Pedro. Claro, a los pies de esta iglesia, como vamos a ver en imágenes, estaba la muralla, estaba el muro defensivo de lo que era la villa. Entonces, esto condiciona enormemente lo que es la arquitectura de esta iglesia gótica. Comentaba Noemi el otro día, cuando estaba hablando de la arquitectura de Santa María, cómo el gótico en el País Vasco habitualmente suele ser más oscuro que la idea, el concepto que tiene la gente del gótico. Sin embargo, vamos a ver cómo en San Pedro sí que a los pies era una iglesia muy oscura, pero la cabecera va a tener grandes ventanales. Bueno, por último, tendríamos este último ensanche de 1256, que son las calles de la cuchillería, la pintorería y la judería de la época de Alfonso X el Sabio. Y aquí tenemos nuestra iglesia de San Pedro, de la que vamos a hablar hoy. Y ahí podéis leer, muralla de San Pedro. Claro, quiero que os fijéis en ese carácter volumétrico, cerrado, prismático que tiene esta iglesia, que más nos parece una fortaleza que realmente una iglesia. ¿Por qué? Porque formaba parte, como he indicado en la imagen anterior, en la imagen donde veíamos esa almendra medieval de Vitoria, veíamos cómo la iglesia estaba integrada en lo que era el muro defensivo de la ciudad. De hecho, si os fijáis aquí, hay una serie de ventanales góticos que nos despistan, porque esos ventanales no son góticos, son de finales del XIX, principios del XX, cuando se remodela esta iglesia, se hace una obra bastante importante, y con un carácter neogótico, que era el estilo que estaba de moda en la época, se abren esos ventanales, de tal manera que, claro, aparentemente vemos unos ventanales góticos dentro de esta iglesia fortaleza, pero que son muy posteriores. Y bueno, al otro lado también veis este torreón con ventanas saeteras, con una serie de elementos muy cerrados, muy propios del carácter defensivo que tenía esta iglesia. Perdona que te corte, Hugo, es que si hay alguien que sea de Bilbao, o que haya estado en Bilbao, o que sea de Vizcaya, o que conozca por lo menos el casco histórico de Bilbao, en la catedral sucede lo mismo, la portada también es neogótica, la construcción en sí misma es gótica, pero la portada, igual que sucede ahí, con los ventanales es neogótica, y también da muchas veces a confusión por el hecho de que ven los elementos que son compartidos entre el gótico y el neogótico, aunque habría mucho que hablar de esto, y da bastante confusión. Entonces es interesante este punto que estás comentando. Claro, es que lo mismo que os pasa en Bilbao y que nos pasa aquí en esos ventanales que he comentado antes ocurre también en este pórtico que veis aquí. Este pórtico por el que se accede actualmente a la iglesia de San Pedro parece gótico, nos puede despistar. Tenemos aquí un escudo en ese gablete donde hay unas llaves cruzadas en alusión a San Pedro, que es la advocación que tiene esta iglesia, y debajo hay una inscripción que pone, creo que es 1892-1898, que es cuando se realiza esta reforma, y eso nos indica que es neogótico clarísimamente. Pero una persona que no se fije en los elementos arquitectónicos, que no se fije en esa inscripción, pues aparentemente parece un pórtico gótico por el que se podría entrar originalmente a esta iglesia, pero únicamente, como digo, se accede por aquí desde el siglo XIX. Y es que, claro, ya hemos visto que la ciudad terminaba en lo que es la fachada occidental, terminaba en este muro, de tal manera que esto sería ya extramuros, donde están esos árboles plantados, es la calle Siervas de Jesús, que por ese lugar transcurría, transcurre todavía hoy, lo que pasa que ahora está canalizado y subterráneo el río Zapardiel, que era el foso natural de la muralla, es decir, por el occidente, por el oeste, no había acceso, no había entrada. Pero es que por aquí, por el sur, tampoco las casas llegarían hasta la iglesia, y esto conllevaría que el pórtico, la entrada principal a esta iglesia, se encontrara aquí. ¿Y dónde estamos? Pues fijaros, en estos ventanales góticos, aquí sí, ya hemos comentado que es una iglesia muy luminosa, que sigue las características del gótico, pero si os fijáis, este es el ábside. Este es, detrás de este elemento está el altar mayor, estamos en la orientación este, y este pórtico, el pórtico viejo, era el acceso principal a la iglesia de San Pedro hasta el siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos ante un caso único, porque habitualmente el acceso que tendríamos a una iglesia gótica estaba en el sur o en el oeste, y nunca en el este, como ocurre en esta ocasión, por esta característica, que estamos en el ensanche oeste de la ciudad, y la parte occidental daba al exterior de la ciudad. Y bueno, esto es una maravilla también, porque el pórtico viejo, aparte de lo que he comentado, que está orientado al este, en sus esculturas conserva policromía. La policromía original. Exactamente, la restauración que se hizo en el año 1999, se retiró un repinte que tenía del siglo XVIII, me parece que era, y se quedó esta policromía del XV. Lo que es la escultura es del XIV, y esta capa pictórica sería del XV. Claro, es que tenemos que romper con esa falsa idea de que la Edad Media era en gris, era en piedra. Oscura, ¿verdad? La oscura. La Edad Media. No era tan oscura, era en color. No era tan oscura. Y fijaros qué colores tan vivos. Aunque sí que es verdad que os diré, que si a día de hoy os acercáis hasta esta maravillosa iglesia, no vais a ver los colores tan vivos, los vais a ver un poco más apagados. Han pasado más de 20 años desde la restauración y la calle de la herrería se ha levantado en varias ocasiones y aquí justo delante del pórtico paran los camiones de reparto, que al arrancar siempre también con los tubos de escape. Sí, la polución hace muchísimo en este tipo de horas. Y se colocó una red para que no entresen las palomas, pero no un muro de vidrio que hubiese sido lo más adecuado, que es lo que propusieron las restauradoras, para preservar precisamente de esta contaminación, de este polvo, de todos estos agentes externos que afectan realmente a la conservación de la obra. Claro, como os decía, tanto los apóstoles como la Virgen conservan la policromía, pero el tímpano no. El tímpano, que es este elemento donde vemos aquí una escultura gótica de una calidad excepcional. Es que tenemos en Vitoria, una cosa que además es desconocida incluso para los propios vitorianos, tanto las tres portadas del pórtico de Santa María como este de San Pedro especialmente, realmente los canteros, los maestros escultores que trabajaron en estas portadas eran muy buenos, como vamos a ver ahora en los detalles. Y además es muy curioso, bueno, ya veis que en el parte luz, aunque sea una iglesia dedicada a San Pedro, aparece la Virgen, la Virgen como Nueva Eva, luego voy a profundizar un poquito más en este contenido, y también, si os fijáis, en el primer cuerpo, en el primer piso, en este dintel, que aparece sobre el parte luz, nos encontramos escenas relativas a la vida de la Virgen o a la infancia de Cristo, ¿no? Tengo algún detalle. Fijaros el naturalismo de los pliegues. Fijaros, por ejemplo, en el detalle de las plumas de las alas, la expresividad de los personajes. Estamos en un gótico del siglo XIV. Aquí veis las escenas de la enunciación y la visitación, cobijadas bajo estos doseles o góticos, con esa imitación de las bóvedas de crucería arquitectónicas. Sabéis que es una obra muy interesante. Aquí veis el detalle, que luego veremos más adelante, de la vocación de San Pedro y San Andrés, en el lago Tiberiades, donde están aquí pescando. Bueno, no sé si se aprecia bien. La calidad de la red con la que están pescando en el lago. Ahí veis el pez que se asoma. Bueno, pues está trabajada con una minuciosidad impresionante. Es una obra que tiene una gran calidad. Como os digo, la enunciación, la visitación. Luego tendríamos el nacimiento. Aquí tenemos a la Virgen recostada. Fijaros el naturalismo de los pliegues, una vez más. El buey y la mula. San José aquí un poco retiradito, como suele ser habitual en la época. Y luego tendríamos también un coro de ángeles que han perdido la cabeza en la parte superior. Y vamos viendo también la adoración de los magos, representadas las tres edades del hombre, no las tres razas todavía, o en este momento de la presentación. Y luego tendríamos, como os digo, en el siguiente registro, ya lo he comentado antes, esa vocación de San Pedro. Pero quiero que os fijéis en este San Juan Bautista que tenéis aquí, con esa piel de camello. Fijaros cómo está labrada. No sé si se llega a apreciar. Con una calidad, vamos, vemos que la textura quiere reír en la piedra. Es algo que rompe un poco con la idea que muchas veces se tiene de la Edad Media. Y como os digo, todo el registro, las diferentes escenas de la vida de San Pedro, aquí vemos sobre las aguas, ayudado por Cristo. Ya en estos registros superiores, al estar más altos, que ahora con las cámaras de fotos, podemos acercarnos mucho al detalle, en la Edad Media no, entonces veis que la calidad ya no es la misma que en los primeros registros. Es algo peor, pero aún y todo es un portico muy bueno. Por ejemplo, aquí veis este bautismo de la familia de Cornelio, con esa pila bautismal por inmersión, que era como se bautizaba en época paleocristiana a los primeros cristianos. En el siglo I, claro, se les bautizaba de adultos, y por lo tanto se utilizaban este tipo de piscinas. Pero aquí vemos, claro, las tracerías góticas. Estamos en el siglo XIV. Y bueno, ya tendríamos el arresto de San Pedro, la prisión de San Pedro, liberado por el ángel, y la crucifixión. Veis aquí a San Pedro, crucificado cabeza abajo, como fue martirizado. Bueno, ya centrando el apostolado, bueno, voy a mover un poquito para que veáis. Tenéis aquí los apóstoles con esta policromia que he comentado antes, la Virgen también aparece con la misma, y aquí tenéis este detalle, esta es la peana de la Virgen. Esta es la peana y aquí tenéis el detalle. Y aquí vemos dos cabezas, que son las cabezas de Adán y Eva, entre unos racimos de uvas. Eva está pisando la serpiente, es la nueva Eva, que viene a redimir a los hombres del pecado original que habían cometido Adán y Eva, que aparecen ahí asomados entre esos racimos de uva, que hacen referencia a la Eucaristía, que va a ser ese medio de la salvación que nos va a traer María como nueva Eva. Es un poco esa idea la que se va a plasmar aquí. Aquí tenemos la portada norte. Esta portada sí que estaba abierta en la Edad Media. En el norte, como era el espacio que quedaba en sombra, aparecen elementos del Antiguo Testamento. Y nos vamos a encontrar, pues ya veis, la creación de Eva a partir de la costilla de Adán, la historia de Noé, ahí veis el arca y la paloma con el ramo de olivo, la muerte de Caín. Aquí vemos que aparece Caín entre la vegetación y la Mec, que se piensa que es un animal que está de cacería y le lanza una flecha matando a Caín. Y luego, bueno, tenemos la creación de los astros también. Tenemos a Adán y Eva en el paraíso en el momento de la caída, la creación de las plantas. Y ya vamos a acceder al interior. Y como os decía, esta iglesia no tiene girola, está orientada al este con grandes ventanales y eso le confiere una gran luminosidad al interior. Esto sí que es una iglesia masogótica. Aquí veis que esa verticalidad del gótico, en este caso, se rompe con los arcos codales, que son estos arcos que en la catedral existían y que fueron restaurados en la catedral de Vitoria, en Santa María, fueron retirados en la restauración de los años 60, comenzando esos problemas estructurales que llevaron a la restauración ya de este siglo XXI, San Pedro, sin embargo, los conserva. Pero a pesar de ello, como digo, es una iglesia muy gótica, muy luminosa en líneas generales, contrastando con otras iglesias de nuestro entorno, como veíamos el otro día en Santa María de Portugalete. Y ya sí que voy a ir avanzando con esta capilla de Diego Martínez de Salvatierra, que fue diputado general de Álava, aparte de otros cargos públicos, y esta era la reja que cerraba esa capilla, que es por la que actualmente se accede a la iglesia de San Pedro. Y en esta capilla de Diego Martínez de Salvatierra está este retablo de los reyes de Juan de Ayala II, que es ese escultor que va a trabajar también en Portugalete y que nos va a servir de nexo de unión entre la parte que va a explicar Noemi y esta parte que me ha tocado. Decir que la policromía no hace justicia con la calidad de la talla de la madera, porque es una policromía posterior. Vemos cómo es un retablo del primer renacimiento con estas veneras tan habituales, con la representación de motivos de gurutesco, con esos motivos que aparecen en la Domus Aurea de Nerón, los conocidos como motivos de Ieri también, que simulaban candelabros, aunque en este caso vemos que tienen un formato horizontal, y que normalmente en el Renacimiento, cuando la policromía es la original, suele tener un fondo blanco o azul, y los motivos suelen aparecer en dorado, y luego las encarnaciones de los personajes, por supuesto que sí que tienen este tono encarnado, pero en ese sentido la policromía no se corresponde con lo que suele ser habitual. Luego aquí también tenemos, bueno, por un lado una serie de santas, aquí aparece Santa Águeda con los pechos, que no los apreciáis muy bien, también tenéis aquí a María Magdalena con el tarro de los ungüentos, y luego tendríamos a Santa Catalina de Alejandría, con la rueda dentada partida, el emperador Magencia a los pies y la espada, y por último tendríamos a esta santa del Camino de Santiago, que los que estuvisteis en el directo de Gaceo, la visteis con ese dragón encadenado, que sería Santa Marina, que decíamos que se identificaba con Santa Margarita, esa santa del Camino. Pero bueno, si nos fijamos en lo que es la lectura de este retablo, normalmente los retablos se leen de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y aquí si hacemos esa lectura de izquierda a derecha nos vamos a encontrar con que el orden de las escenas aparece alterado, no sabemos cuándo se altera este orden, tenemos que pensar que actualmente este retablo no está en su ubicación original, puesto que se trasladó en el siglo XIX cuando se abre la puerta del pórtico que hemos mostrado al principio. No sabemos si fue en ese momento, si fue en otro momento, pero vemos que está la escena de la Anunciación, luego está la adoración de los pastores y por último tendríamos la huida a Egipto. La escena principal que da nombre al retablo de los reyes pues es la adoración de los magos, efectivamente. Aquí ya vemos un San José más joven, fijaros en esa típica imagen de la Virgen renacentista, que vemos aquí, nos recuerda a una matrona romana en gran medida, que ya vemos que entran las nuevas modas y aquí vemos ya al rey negro y la disposición, vemos Melchor arrodillado besando el pie al niño, luego tendríamos a Baltasar como la juventud y la raza negra y Gaspar la raza oriental y la madurez. Y tendríamos a San Pedro por un lado y San Pablo en el retablo con estas columnas de tercio inferior decorado. Bueno, tendríamos aquí muchísimo de lo que hablar, pero voy a ir terminando. Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de San Juan Bautista que está señalando el Cordero Místico, el Calvario como escena principal y estamos dentro del Camino de Santiago, no os olvidéis, tenemos aquí a Santiago como peregrino. También hemos visto una santa muy vinculada con esta vía de peregrinación, con este que pasaba por Vitoria y que si queréis hoy ha subido al canal Álava Medieval, al canal de YouTube, un vídeo sobre el paso del Camino de Santiago por Álava. Y bueno, como cosa curiosa, también al volver a montar este retablo, si os fijáis, en ese capítulo jónico, está girado. No sé si lo veis, comparadlo con este otro, que vemos las volutas. Sí, sí. Y ahí tenéis... No se ve mucho, pero sí se ven poquitos. Y ya está girado. Y bueno, coronando el retablo, aparece la figura de Dios Padre siguiendo el modelo de Sadeler, de estampas alemanas, que son muy típicas de la época. Y podríamos seguir también con los Ayala, aquí con este pequeño relieve, que actualmente está en el Museo de Arte Sacro, que es un tema con un carácter muy funerario, que es la resurrección de Cristo, pero como no me voy a enrollar mucho más, fijaros en la anatomía muy muscular, el renacimiento, siguiendo momentos, o siguiendo elementos miguelangelescos, enlazando este taller de Juan de Ayala II con este retablo del que nos vas a hablar tú, pues te dejo ya que te explayes. Como os decía hace un segundo, Hugo, efectivamente tenemos un nexo de unión, que es Juan de Ayala II, para hablar tanto del retablo que ha tratado él, como del que voy a tratar yo. El otro día, si recordáis, estuve hablando de la Basílica de Santa María, de Portugalete, a nivel arquitectónico, pero no me paré mucho en el retablo, porque creía que tenía que por lo menos darle 20 minutos largos que tengo ahora mismo. Voy a intentar haceros un resumen, porque como bien dice Hugo, se podría tratar, se podría estar una hora tranquilamente hablando de ello. Pero bueno, sobre todo lo que yo creo que tanto a Hugo como a mí nos interesa a día de hoy, es que por lo menos tengáis unos conocimientos y en algún momento podéis visitar tanto Álava como Vizcaya y que partáis de estos conocimientos y si os interesa, pues que podáis luego profundizar un poquito más. Os voy a hablar del retablo de la Basílica de Santa María de Portugalete. Una de las cosas que quiero que tengáis en cuenta es lo que os comenté el otro día, que voy a intentar os lo enseñar hoy mejor, y es que este es el retablo, como os decía, que se encuentra el retablo mayor, por lo tanto está en la nave central de la Basílica, en el ábside, y efectivamente, pues bueno, os quería enseñar dos particularidades que hay antes de propiamente el retablo, del espacio en el que se encuentra. Sobre todo conectando un poquito con lo que os comenté el pasado día. Si recordáis, el otro día os comenté que junto al altar mayor, que lo veis aquí, tendríamos un elemento que es el proyectil que cayó sobre el campanario de la Basílica. Recordáis que os hablé de que Portugalete participó en la Tercera Guerra Carlista, y que efectivamente el proyectil cayó sobre el campanario, eso se entendió como que había sido pues casi, casi algo, pues bueno, divino, el que había intermediado para, bueno, la propia Virgen, la que había intermediado para que no hubiese caído sobre propiamente en la nave central de la Basílica, y entonces ese proyectil lo que se hizo es que se incrustó en la pared. A día de hoy, bueno, ya veis, esto es una foto actual, podéis ir y podéis perfectamente tocarlo, ¿vale? Eso quería comentarlo porque el otro día no sé si se vio muy bien. Al otro lado también quería comentar justamente en el lado izquierdo, os lo voy a intentar enseñar un poquito más pequeño, ¿vale? Este es el retablo, justamente en esta zona de aquí que no tengo fotografía pero sería precisamente aquí en la nave lateral de la izquierda, lo que nos encontramos también y es otra cosa que no comenté el otro día pero que también quiero comentar hoy es los cimientos, las bases de lo que fue la iglesia primigenia. No sé si recordáis que el otro día hablé de que había una primera iglesia más pequeñita y que posteriormente a partir de que se le da la carta a Puebla a Portugalete y se hace Villa pues es el momento en el que también cambia totalmente el planteamiento de Portugalete, la ampliación y con ello también se exige que deba tener una iglesia, en este caso ya hablamos de la actual de Basílica, que esté al nivel de esa carta a Puebla y cuando se hizo la restauración de la Basílica se halló en el suelo pues parte de lo que fue esa primigenia iglesia. Entonces es muy interesante también que si vais a visitarla os acerquéis un poquito hasta esa zona y vais a ver que acristalado en el suelo hay una luz que podéis encender y veis perfectamente pues esos cimientos, esas bases de la primigenia iglesia. El otro día no lo comenté y no me quería quedar con la cosa de no decirlo. Dicho lo cual, vamos a hablar del retablo. Efectivamente el retablo tenemos en común como os decía Juan de Ayala pero quiero que tengáis en cuenta que este retablo no fue Juan de Ayala el que lo diseñó, el que lo planteó, sino que el que lo planteó fue Guillaume de Bougrande que ya hablamos Es uno de los grandes escultores del momento. Grandes, grandísimos. Grandes, grandísimos. Guillaume fue escultor y pintor. De hecho, si recordáis el otro día os hablé del tríptico de la coronación de la Virgen ese que era tan especial porque tenía tres veces repetida la imagen de Cristo. Hay dudas incluso que el otro día tampoco os lo comenté porque es algo que está como muy ahí en el aire. Hay dudas incluso de si es tanto ese tríptico como una tabla que hay a la derecha que también es flamenca que es la tabla de la Virgen de la Pera pueden pertenecer también o bien a Guillaume o bien al taller de Guillaume a nivel pictórico porque bueno se sabe que efectivamente en diferentes puntos del País Vasco hay obras también pictóricas de él. Entonces pues bueno hay esa incógnita no se puede decir porque están sin firmar se saben que son flamencas se saben que Guillaume y que su hermano Juan ambos como eran flamencos y que trabajaban mucho en esta zona de hecho estaban asentados en esta zona pero no se puede decir con total firmeza que efectivamente sea de ellos. En el caso de la pintura estoy hablando de ambas pinturas de ambas tablas. En el caso del retablo sí. En el caso del retablo sí que se sabe que el planteamiento del retablo fue de Guillaume pero lo que sucede es que Guillaume muere en 1549. El retablo en sí mismo se realiza entre 1533 y 1555. Entonces si nos fijamos en 1549 fallece Guillaume sí que había hecho un planteamiento previo había trabajado en gran parte ya había tallado gran parte de las obras sobre todo las de pequeño formato cosa que es interesante precisamente las obras en las que más personajes intervienen eran las que no había finalizado de hecho hay dudas incluso hay muchas de los elementos si efectivamente ha sido él ha sido su hermano ha sido Juan esto siempre sucede a veces es un poco confuso cuando trabaja tanta gente en una misma obra es un poco confuso saber hasta dónde ha llegado cada uno y más en épocas como el siglo XVI y más todavía si hablamos de zonas como puede ser pues como las nuestras hay dudas en casos italianos pues imaginemos en casos como el nuestro y luego también Noemi puedes comentar un poco que cuando hablamos de estos retablos que son contratados por un maestro claro no solamente el maestro el que interviene sino todo el taller que está detrás totalmente de hecho efectivamente esto es una de las cuestiones que yo creo que a nivel popular pues no se conocen o no se o incluso muchas veces igual los propios historiadores tú y yo o todos los demás lo damos por hecho y muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto pues la gente puede pensar que toda la obra la hace el propio el propio maestro cuando nada más allá de la realidad pero no en el caso este sino en el el 99% de los casos no es el taller el que trabaja y lo que funciona es con el nombre del maestro pero intervienen en bastantes manos entonces pues bueno claro eso complica muchísimo la la el conocimiento de hasta qué punto ha hecho o ha intervenido cada uno de ellos si sabemos que efectivamente como os decía hasta el fallecimiento de Guiot Guiot fue el que llevó un poco el mando de la creación del retablo y a partir de que de que él fallece lo van a finalizar Juan de Urán es decir su hermano junto con Juan de Ayala 2 efectivamente aquí es cuando incorporamos a Juan de Ayala que efectivamente era a la vez era de la zona de Ava y es interesante porque seguro que os ha sorprendido no sé en el caso de los que ya lo habéis visto porque bueno efectivamente para los que lo vemos de forma más o menos cotidiana pues esto no nos sorprende pero sí para muchos si nos fijamos es un retablo que está sin terminar de policromar y así se va a quedar además y esto no es azaroso es decir no es porque sí sino es por falta de dinero como pasa casi siempre en obras de este calibre ¿quién fue el personaje que a nivel digamos de mecenazgo fue el que proporcionó pues digamos económicamente el dinero suficiente como para hacer un retablo de este nivel? pues bueno fue López García de Salazar no quiero entrar mucho porque si no puedo puedo extenderme por otros por otros temas pero bueno si queréis un día podemos hablar un poco del tema de los soñacinos y los gamboinos y bueno pues López García de Salazar era pues un poco el cabeza la cabeza principal dentro de las guerras banderizas de los soñacinos ¿vale? entonces pues bueno él pues tenía muchísima importancia y tuvo mucha importancia para la creación de grandes obras de Portugalete pues de esta época es un tema el de los soñacinos y gamboinos que también nos puede dar juego porque precisamente en la iglesia de San Pedro que hemos estado viendo hoy en el caso de Vitoria que estaban los allá de la hilos Calleja como las familias de estos bandos ¿no? una de ellas la de los Calleja estaba sentada precisamente en esa iglesia de San Pedro o sea que voy a miraros un poco a la cara que es que sí ¿no? tienen un poco también ese punto de unión que son unas guerras muy importantes guerras civiles que se producen en el País Vasco durante el siglo XV ¿no? sí 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 es un tema del que podemos si queréis un día hablar en el caso de Portugalete pues obviamente condiciona totalmente y absolutamente la historia de la villa y condiciona totalmente el patrimonio que podemos observar a día de hoy o sea eso es así si recordáis el otro día os comenté también que un día quería hablar de la torre de los Salazar y precisamente es la torre de esta familia o sea que un día si queréis podemos tratar esto o el próximo día si queréis podemos tratar esto y hablo de la torre y hablamos un poquito de los Salazar y de las guerras de las guerras banderizas pero bueno no me voy a distraer mucho voy a volver otra vez al retablo porque ojalá esto fuese infinito y pudiésemos estar aquí hablando el rato que nos gustase que nos placiese pero luego da el caso de que no es así bueno vuelvo otra vez a enseñaros la imagen para que vayamos avanzando ¿vale? entonces estábamos diciendo el retablo el retablo efectivamente lo realizan por lo tanto Guiot y Juan de Bogrand y luego Juan de Ayala luego sí que es verdad es importante también que muchas veces no se habla de esto ¿quién es el ensamblador? que es la persona que después de hacer todas estas piezas configura ensambla nunca mejor dicho el retablo para que lo podamos ver bien a día de hoy y se sabe quién es es Juan de Inverto que también tiene mucha importancia luego la policromía como veis solo la tenemos en la zona central y la policromía le sucede un poco pues como muchas ocasiones ha pasado y es que hubo una primera policromía del 1555 que fue de Francisco Vázquez pero lo que sucede es que en el 1749 se hace un repinte cosa que a mí pues la verdad me suele me suele enervar bastante porque lo que se hizo con ese repinte que tenemos hasta el nombre de quien lo hizo que es antes de de Rada pues se hizo un repinte en el cual pues se eliminó la policromía maravillosa que quedaba de 1555 y se hizo esta policromía que podéis ver a día de hoy ¿no? entonces pues bueno eso también hace que podamos tener ahí pues conflicto de nuevo en torno al patrimonio ¿no? y también pues sabemos como en el siglo XVIII evidentemente no tiene nada que ver el modo de presentación de restauración y de conservación de este tipo de elementos si os fijáis bueno la factura lo que es la propia propio retablo está hecho de de nogal pues bueno una de las maderas más nobles que pueda haber si ya os digo si podéis acercaros a verlo es que a mí ahora mismo no me hace falta la policromía eso es una realidad porque el poder ver es lo que decía antes Hugo ¿no? es que a veces la policromía es un plus pues bueno dependiendo de las circunstancias ¿no? en este caso ojo el poder ver perfectamente cómo está trabajada la factura de la obra el detalle los pliegues todo sin tener esa capa sobre ¿no? sin tener el bol y luego el pan de oro o lo que fuese o el propio la propia policromía en sí misma pues oye tiene un valor también diferente pero es un valor y es importante conservar también en este tipo de cuestiones porque incluso a nivel didáctico creo que es muy importante también que podamos tener este tipo de ejemplos Otro tema Noemi para otro día puede ser la policromía porque sobre esto sí que podríamos hablar muchísimo tiempo Muchísimo 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 Sí de verdad que sí además Bueno este retablo está considerado como uno de los más importantes del país vasco muchas veces dicen que exagerado soy lo de Bilbao no soy de Vizcaya bueno esto no es una exageración es una consideración de patrimonio y la parte más importante que tenemos en este caso para diferenciar qué ha hecho Juan qué ha hecho perdón Juan Iguiot Bográn y qué ha hecho Juan Dayala es los matices que hay entre el modo que tiene de trabajar o el modo que tienen de trabajar mejor dicho Juan Iguiot y el modo que tenía de trabajar Juan Dayala se sabe y esto es evidentemente la formación flamenca y la inspiración flamenca que Iguiot y Juan eran mucho más expresivos los personajes eran más delicados los personajes interactuaban de una forma mucho más natural y sin embargo en el caso de Juan Dayala que para nada y esto lo quiero dejar claro implica que sea de peor calidad son personajes que quizás son un poco más sobrios a la hora de representar pues esa expresión y un poco y digamos que esa finura flamenca que es propia evidentemente pues de los conocimientos que tienen en esa zona no se da en el caso de Juan Dayala que tiene una inspiración como bien estaba diciendo antes también Hugo más cercana pues a ese segundo Miguel Ángel más voluminosa entonces digamos que es un poco pues esa delicadeza frente al volumen y no siempre es muy fácil de apreciar y no siempre es muy fácil de apreciar si está bien que lo pongas para contrastar Hugo genial bueno entonces voy a entrar en harina entonces efectivamente tenemos tres tres calles como veis aquí en el caso del retablo y cinco registros uno sobre otro voy a empezar por la parte baja porque lo que quiero enseñaros es efectivamente como ya sabéis queda muy habitual y más en época del renacimiento que los propios mecenas se representasen para que quedase clarísimo quién había sido el que había podido permitir que esta obra estuviese aquí en la obra que habían financiado entre comillas la de financiado en este caso pues nos vemos como efectivamente aparece aquí los al azar aparece también aquí el escudo de la familia y queda clarísimo que efectivamente sin el dinero que ellos habían puesto pues esto no hubiese podido estar aquí a partir de esto ya nos encontramos lo que sería todo el retablo que os he comentado antes de Nogal y voy a empezar con la calle central luego os diré más o menos porque no se sabe de todas como he dicho antes qué obras pueden pertenecer a cada uno para no entretenerme en exceso porque insisto si no puede ser esto pues mucho más largo de lo que debemos como veis la parte baja comenzamos con una vidriera y sobre ella aparece la representación como veis que os comentaba el otro día que aparece la copia en la portada en la portada renacentista de la iglesia la que está debajo de la torre y es la representación como veis de la Andramari como se dice aquí o de la Virgen con el niño es una representación que es digamos con estética de inicios del gótico ¿por qué? pues porque si os fijáis tenemos que efectivamente la Virgen aparece ya así con el niño sentado sobre una de sus piernas no es como en el caso del románico que efectivamente sería únicamente Virgen Trono y lo que tendríamos es que el niño estaría sentada sobre las dos piernas mirando los dos al frente sino que aquí ya vemos que hay un inicio de movimiento en el cual aparece solo sentado en una de las piernas pero si nos fijamos todavía pues efectivamente queda mucho por evolucionar ni se está la Virgen ni tanto la Virgen como el niño se están mirando tampoco hay mucho dinamismo en la vestimenta los pliegues todavía son bastante duros y efectivamente hay muchísimo hieratismo en el rostro de ambos la Virgen lleva en una de las manos una flor y como veis con la otra está agarrando al niño esta es la obra más antigua que tenemos dentro de lo que es la Basílica como veis está aquí vale y en este caso como os decía pues bueno es del siglo XIV creen que es del siglo XIV pero la fecha no está muy clara vale ya hemos dicho también en varias ocasiones tanto Hugo como yo que efectivamente la cronología que tenemos a nivel de historia del arte universal de los diferentes periodos no siempre se puede adaptar fielmente dependiendo de que territorio estemos hablando y eso es importante que lo tengáis en cuenta porque si nos puede llamar la atención que estemos hablando del siglo XIV o del siglo XV o incluso del siglo XVI y que todavía no sean o no tengan relación con otros espacios que están más adelantados o que han pasado incluso o han cambiado de estética aparte de esto lo que tenemos si subimos hacia arriba en el siguiente registro como os digo aquí tenéis la virgen con el niño el segundo registro que tenemos es el de la anunciación como veis efectivamente aparece aquí el arcángel la paloma las flores que en ocasiones puede ser narciso puede ser liso hay diferentes siempre flores blancas eso es muy importante para presentar la idea de la pureza y luego la virgen como veis con cierta gestualidad abriendo los brazos sorprendida ante la situación en la que se le está presentando como veis aquí ya esa gestualidad pues es mucho más mucho más fácil de encontrar y de incorporar en este caso como veis esta policromada sobre ella lo que tenemos es la representación de la asunción de la virgen también comentaros que efectivamente el otro día hice mucho hincapié en la diferencia entre la ascensión y la asunción ¿verdad Hugo? que estamos hablando de esto un buen rato entonces efectivamente aquí vemos lo que comentábamos y reitero lo que comenté el otro día de que la asunción de la virgen es muy fácil de identificar porque lo que tenemos es efectivamente la representación de la virgen con un número indeterminado dependiendo el momento y la época y el estilo indeterminado de angelotes que lo que están haciendo es pues precisamente subirla a ella hacia el cielo si seguimos hacia adelante en el siguiente registro lo que tenemos es si os fijáis la trinidad ¿sí? en este caso pues bueno Cristo aparece como veis con la cruz aquí en el centro tendríamos la paloma y en el lado de la derecha tendríamos la representación de Dios Padre y arriba del todo ya efectivamente en esta zona del tímpano nos encontramos como aparece un medallón del que sobresale la cabeza como veis en este caso del Padre Eterno o de la representación de Dios Padre aquí en la parte alta ¿sí? esto sería en cuanto a la zona central la zona que está policromada el resto de las calles y si os fijáis aquí nos encontramos ya con otra serie de temáticas estas estas temáticas que tenemos a los lados ya recogen todas ellas pasajes de la vida de Cristo ¿vale? nos encontramos pues bueno desde vamos a empezar por aquí si os fijáis en esta zona tenemos la representación de la visitación de Santa Isabel como veis siempre se representa con este famoso abrazo entre la Virgen y su prima al otro lado tenemos aquí la adoración de los pastores me queda un minuto si os parece me voy a reconectar porque es que no me ha dado tiempo ahora buenas tardes hola y aquí ahora sí ya estoy centrada perdona aquí a la izquierda nos encontramos de nuevo en este caso sí la adoración de los reyes ¿eh? lo veis aquí en este caso la adoración de los reyes aparece aquí la Virgen como veis con el niño y los reyes aquí perfectamente representados ¿vale? como veis con parte incluso de su de su corte al otro lado lo que nos encontramos es la presentación como veis del niño en el templo aquí si seguimos los registros hacia arriba nos encontramos con la huida a Egipto como veis a la Virgen fijaros la diferencia claro no lo hemos comentado pero de lo que era el retablo de los reyes de una capilla privada más sencilla en cuanto a la composición de los elementos fijaros la huida a Egipto que tenéis aquí en San Pedro de Vitoria y comparadla con la que os está enseñando Noemi ¿no? sí la verdad que es increíble el detalle que tiene cada uno de estos elementos cada uno de estos bueno las telas es que me parecen que son excepcionales como están trabajadas e incluso los volúmenes son maravillosos la pena es que incluso cuando lo ves el retablo cuando estás delante del retablo tampoco puedes apreciar los detalles muy bien porque algunos registros pues efectivamente se te escapan por la altura en la que se encuentran mira Noemi voy a aprovechar para saludar a Marcela que nos está diciendo que si tratamos un día el origen de los retablos en la historia del arte que de una forma igualmente más básica pero que también es un tema muy interesante o sea que apuntamos el tema de los retablos hemos hablado también antes de la policromía como otro posible tema o sea que aquí tenemos muchas ideas para desarrollar también en otros directos todo lo que queráis pedirnos es bienvenido la verdad que sí aquí bueno pues tenéis como veis junto aquí ya tenéis otra vez la imagen de la asunción de la virgen os decía la oida egipto y en el otro lado tenemos Jesús ante los doctores sí aparece aquí en el centro como veis ahora os voy a tratar un momentito todos estos detalles inicialmente solo os estoy explicando cuáles son las escenas que tenemos en cada punto y luego ya en la zona alta y en la zona baja nos vamos a encontrar con ya representaciones sobre todo de la vida de Cristo pero ya de momentos de juventud es decir por un lado nos vamos a encontrar el lavatorio de los pies que si os fijáis está justamente sobre la representación como os decía de los de en este caso de López García Salazar en el otro lado tenemos aquí la última cena vale en este caso así como las otras representaciones son como medio alto relieve fijaros la comparativa vale por ejemplo entre esta que es la que os he comentado que era la adoración de los pastores y esta que es la la cena la última cena bueno pues si os fijáis esto es un medio alto relieve en muchos casos hay muchos elementos que están exentos sin embargo aquí abajo pues bueno sí que nos encontramos un medio relieve incluso bajo relieve en algunas zonas pero bueno es en cuanto a detalles a nivel decorativo es riquísima la escena o sea esta es increíblemente rica ahí la veis fijaros incluso como se representa los casetones en el techo claro todo esto tiene que ver con la influencia que tiene el renacimiento de la cultura clásica obviamente eso es muy típico en los ayala los casetones podéis verlos por ejemplo en la zona donde está San Juan o Santiago ahí en esa zona aparecen también en el caso de los ayala ese tipo de decoraciones sí o sea que nos habla perfectamente de cómo ya hace tiempo está llegando la influencia del renacimiento italiano los temas que aparecen en el banco ahí en la parte baja que estás comentando también son muy típicos de esta época de la contrarreforma totalmente a mediados del siglo XVI y se está haciendo hincapié en lo que es el tema eucarístico y el de la fe con obras la fe con obras a través del lavatorio de los pies y la eucaristía a través de la última cena que tampoco conviene olvidarnos de esto aquí si os fijáis pues ya tenemos la representación de la subida al calvario en particulares de la caída si os fijáis aquí aparece Cristo arrodillado de la caída en la subida al calvario que bueno esta escena es una pena que la tengamos tan sumamente alta porque es exquisita o sea como está trabajada fijaros el número de personajes que hay y como todos cada uno de ellos tiene una postura diferente una actitud una expresión bueno el cómo está trabajada las telas como veis aquí los paños de Cristo es espectacular de verdad que ¿está de qué talleres de los dos? pues mira hay muchas que no se sabe de qué talleres son y esta es una de ellas que no se sabe exactamente quién de ellos lo ha podido realizar de hecho te comento que yo en su día hice hace ya unos cuantos años un trabajo sobre el relieve de la portada del convento de la Santa Cruz de Vitoria que es del taller bueno Pedro Echeverría Goñi se lo atribuye a Juan de Ayala 2 y tiene como punto de referente como grabado en el que se inspira como fuente iconográfica lo que es en la escena de Cristo con la cruz a cuestas de Israel Van Mekenen entonces si es la misma creo que no porque hay disuelo y en el caso de Juan de Ayala 2 en el relieve si, si, si fijaos se ve aquí bien ves como hace yo es que no ves aquí como se ve perfectamente yo termino de apreciarlo muy bien a ver si os lo puedo poner un poquitín más grande todavía mira ahí lo ves si, ahí sí como aparece ahí se aprecia mejor veis que a pesar de lo que has comentado que los Ayala son menos expresionistas que lógicamente un taller como los Bogran que son de origen flamenco pero en ese relieve concretamente en el de el convento de la Santa Cruz sí que son también muy expresionistas y también hay lo que has comentado tú por eso te he preguntado de los diferentes tipos que aparecen representados en la escena me ha recordado mucho por eso te preguntaba sí no ya te digo que hay algunas que sí que están voy a decir de una forma más clara pues bueno identificadas o vinculadas a uno de ellos y otras que no son claras entonces antes de meter la pata o decir algo que no es correcto prefiero no prefiero no decirlo la verdad no me puedo arriesgar no sabría decirte con total exactitud en el otro lado nos encontramos ya con el descendimiento si os fijáis y en la parte alta tenemos en uno de los lados a San Jorge que por cierto patrón de de Santurce justamente por lo que tenemos al lado de Portugalete y al otro lado aquí San Miguel bueno os voy a comentar el resto de los personajes que aparecen vale a la parte de abajo nos encontramos con los evangelistas si os los voy a ir marcando aquí un poquito tenemos por un lado este que tenemos aquí representado sería Lucas vale que aparece con el buey esto es interesante también porque aparece el tetramorfos o sea que aparece la representación animalística junto a el evangelista ya sabéis que a veces puede aparecer solo la representación animalística o en ocasiones como es este caso aparece pues tanto el evangelista con su representación animalística junto bueno luego tenemos la escena que os comentaba antes que es el lavatorio y justamente al lado tenemos la representación de San Juan con el águila aquí justamente tenemos luego la vidriera y al lado tendríamos a Marcos a San Marcos con el león que aparece aquí y luego aquí Mateo vale luego todos estos personajes que aparecen todos estos personajes que aparecen sobre este primer registro son ya representaciones de los apóstoles vale y esas son precisamente las que comentaba antes que muchas de ellas son las que ha hecho guiote hay algunas que están identificadas es decir que por el elemento iconográfico que lleva el personaje se sabe quiénes son pues por ejemplo se sabe que aparece San Andrés que aparece San Juan que aparece San Pablo que aparece Santiago el Mayor y el Menor San Bartolomé pero sí que hay verdad que hay cuatro sí que es verdad perdón que hay cuatro que no se sabe quiénes son evidentemente se cree que son apóstoles pero no se sabe exactamente porque no aparecen elementos iconográficos por lo menos que sean fáciles de poder determinar que efectivamente es ese personaje que hagan que se diga pues sí efectivamente este es tal o es cual entonces hay cuatro que están sin identificar en los estudios que se ha hecho hasta el momento y también os quería comentar que a la parte de arriba del todo tenemos si os fijáis aquí los padres de la iglesia en este caso San Agustín San Gregorio Magno San Ambrosio y San Jerónimo voy a terminar hablandoos un poco de qué escenas son de cada de cada uno de estos artistas ¿vale? las que se saben insisto no están todas pero para por lo menos que tengáis un poco una idea por ejemplo se sabe que de Guillaume de Beaugrand es decir del artista que se sabe que diseñó o que por lo menos planificó cuál iba a ser cada uno de los registros qué personaje iba a ir incorporado en cada zona qué temática cómo se iba a presentar a plantear etcétera etcétera se sabe que son San Andrés San Pedro San Juan San Pablo Santiago el menor y el mayor San Bartolomé San Felipe y los cuatro que están sin identificar como la talla la factura es muy parecida pues se cree que también son de él entonces claro encaja eso perfectamente con el hecho de que haya fallecido y entonces que igual haya parte que o no se haya finalizado o no se haya finalizado como él pensaba o es una incógnita tremenda no puedo de verdad decir algo concreto de qué es lo que realmente ha podido suceder pero no se sabe exactamente quiénes son también es de él la Trinidad que os he enseñado que estaba en la parte alta de su hermano tenemos Cristo con los doctores la asunción la adoración de los pastores y la presentación en el templo mismo tipo de factura como os digo flamenco también por lo tanto esa idea si os habéis fijado sobre todo los tejidos cómo trabajan los flamencos cómo trabajan las telas y también el alargamiento de los cuerpos aparecen de una forma muy marcada en las imágenes y de Juan de Ayala que es el elemento de conexión entre Hugo y yo es la anunciación la visitación de Santa Isabel la adoración de los magos y la huida a Egipto voy a terminar simplemente diciendo que efectivamente aquí nos encontramos otro de los elementos más importantes que tenemos en los retablos renacentistas y que es influencia evidentemente de la época clásica que es la superposición de órdenes que tiene que ver evidentemente con la superposición que nos encontramos en el Coliseo no todos son columnas sino que también tenemos pilares digamos decíamos que eran cinco cinco registros superpuestos bueno pues tanto el bajo el primero como el alto el que está en la parte superior esos dos tienen pilares sin embargo los centrales los tres centrales que es digamos modelo de cajón vamos a decir es dórico jónico corintio o sea representación efectivamente superposición de órdenes del renacimiento o sea se sabe perfectamente por eso precisamente de que esta obra es clarísimamente renacentista o sea esto es algo que tenéis que tener siempre en mente si veis esta superposición de órdenes tenéis muchas pistas de de qué época es el retablo que estáis viendo y para terminar grutescos aparecen cantidad sobre todo sobre cada una de las escenas también guirnaldas como me ha dicho también antes Hugo también mascarones incluso aparecen medallones y tondos en los que aparece sobre sala en cabezas de hombres y mujeres que por lo que me he estado informando porque no sabía yo mucho sobre ello pero me está informando también un poquito sobre ello según lo que he leído en varias fuentes hacen referencia a cómo para ahuyentar al demonio o sea que es algo muy muy me ha parecido algo que era muy interesante y muy curioso son cabezas que muchas veces aparecen con gestos muy marcados o bien con la boca abierta o bien con el ceño muy fruncido o bien que lo que se incorporaban o se cree que se incorporaban era para pues ahuyentar al diablo pues evidentemente de un templo como este así que por mi parte nada más no sé si tienes algo más que decir Hugo pues por mi parte nada más y lo que desde que enlazamos a la próxima muy bien pues nada más muchas gracias nos vemos próximamente y nos vemos nos vemos la semana que viene entonces muchas gracias a todas y a todos y a ti también Hugo nos vemos pronto gracias hasta luego un abrazo hasta luego un abrazo adiós gracias